Soy Gloria Judit López Soto de Medellín, Colombia. Hago parte de REMART, Red de Mujeres Artistas de Medellín, del Movimiento Internacional de Poesía, Vuelo de Mujer. Soy coordinadora por Itagüí del Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias y participo de otros grupos y colectivos literarios nacionales e internacionales. Un saludo muy especial al 37º Encuentro de Poetas Colombianas del Museo Rayo en Roldanillo Valle del Cauca 2021 por la invitación a participar de su evento. Comparto con ustedes algunos de mis textos. Misterio. ¿Qué es la vida? ¿Para qué los hallazgos, ajetreos y lapsos de esperas y consumaciones? Me pregunto en cada renacer. Esparzo mi semilla entre espinas y esperanzas y la sinfonía de cantos se impregna de olor a montaña. Mi despertar rebosa de contento y como pulcra novia se entrega el coqueteo del sol en sus trémulas mejillas teñidas de rosa y a bañar sus labios en fresco manantial de luz. Se escurre el tiempo matutino sin sobresaltos. Busco en los archivos de mi corazón contundentes alegrías que neutralizan con atos de tristezas. Besos listos para atacar la aridez de mis labios. Brazos que rodean el alma prolijos en estímulos. Una decidida mano que acicatea mis empujes. Me inmiscuyo en lenguajes meditativos, convocadores de nuevos estados, antídotos contra mis flaquezas. Me encuentro la tarde. Ligero horizonte que se renueva constante y me dibuja palmario el sentido. Ir. Desandar para curarse de equívocos. Aprender a enseñar. Entregarse en el perdón. Fatigarse en el ahínco cuyo triunfo es el descanso que desconoce el rendirse. Danzo para mí. Así embellezco las sombras y mis alas despliegan estrellas con melodías de silencios que retumban en impensados universos. Trance. Titila un lánguido resplandor de pabilo encerado al filo de la madrugada que implora el estallido de un amanecer. Soñar ha sido placentero. Jugar entre la verdad y la envoltura de un almidonado papel blanquecino y glacial que espera el confesar de tinta derramada en alegorías y sangrantes hipérboles de un alma presa. Cautiva como un pichón en una jaula de huesos entretejidos con cadenas de penas y temor. La noctámbula cicatriz de las horas que se han suicidado en el tic-tac del inquebrantable, indómito y justiciero verdugo anida bajo mis pálpebras como designio de un insonoro lamento, cual crucen los hombros de unos pies clavados en el fangoso y oscurecido olvido. Oh, el soplo de Caliope no llegó. Se ha detenido a columpiarse en las ondas de mi cabello y en su balanceo se acerca hasta el abismal gemido de un verso que tiembla, herido, en mi mano petrificada por la urgencia de crear. Ante la sal de mis pupilas se deshace el hechizo en la convulsión quieta de la noche que ha parido un poema. Cíclico despertar. Pandemia. Fonemas escurridizos y filosos como navajas se guarecen en mi pecho que arde con el abrazo de un quejido inherente al óvito libertario instante sepulcral. Amar es una condena. Silenciosamente abatido el sentir es una daga que lacerá la cercanía. Besar es un verbo prohibido, atado con cuerdas que asfixian y castigan el amor en los labios. Abrazar. Los brazos como saetas despedazan, estrangulan y extinguen nuestro linaje. Secuestrar el aire que nos pertenece como el sereno estesoro de un pétalo y la prímula calla cuando es arrebatado por el sol. Esa es la misión de nuestro enemigo silencioso que no se oculta pero no se ve. Desgarramiento, hastío, pestilencia, dolor y tormento se filtran por los resquicios de una escarpada angustia que nos casa, como una pavesa que desaparece en el espacio. Solo genuflexiones y alaridos callados reinan en el camino desierto de sonrisas y marcado por un fuego fatuo que indica los nidos despojados de toda vida. Perspectiva y sueño La paz dormita en el aire, el agua, la tierra, el cielo. Está ahí, entre amadas sombras y deliciosas fragancias. En el anhelo del niño, en el zigzag de mariposa, hasta en la sonrisa que palpita en el más minúsculo corazón del universo. Solo la persigue para hacerla fuerte e indestructible quien quiere convertirla en un río de flores y en un mar de besos. In memoriam redoshi Hoy mis labios se pronuncian. Rompen un silencio soterrado por la indiferencia y la incertidumbre nefasta de la crueldad que nos ha tatuado la historia. Estoy aquí. Habito esta piel un poco clara. Me deslizo por los recovecos de la memoria social plagada de raíces. Es doloroso, ¿sabes, redoshi? Te imagino iniciando tu pubertad, corriendo con libis en tu aldea libre, plantando huellas en tu tierra, tu África, mi África origen. El despiadado psicofante señaló la ruta hasta ti, y la racia cegó la vida de tu padre. El dolor deshizo la mujer que te parió, y la semblanza no pudo nombrarla. Arrancada fuiste de tus paisajes y tus raigones. Por unas monedas te lanzaron hasta la oscurecida cala donde las cadenas y grilletes rasgaban las carnes. Un bostezo de laverno se confundía con llantos, lamentos, dolor, desarraigo e ignominia. El Clotilda soltó amarras y rompió tu cordón umbilical. Navegó sobre las olas que brotaron saladas de las pupilas azules de Yemanyá. Las noches y los días fueron incoloros en la eslora. La sed reinaba sobre los cuerpos desnudos de harapos, sueños y fantasía. Una larga travesía hacia lo ignoto martilleaba sobre los ojos desorbitados en las tinieblas. La sangre galopaba con furia e increciendo. El óvito respiraba en el cuello y cojeaba la esperanza. Han pasado tantas lunas, soles, páginas. Hoy soy tu voz, tu grito, tu espalda marcada por los látigos que te infligía una mano igual a la tuya y a la mía. Hoy, Redoshi, la cima fangosa del mar escupió las pruebas carbonizadas del engaño vil. Emergen pecios bautizados con tu nombre, el de Lewis y el de miles de hermanos, ahora espectros, que reclaman justicia por la barbarie. Ojos de sol, a María Teresa Adriazola Olave. Empicada como un depredador, así la poesía se ha introducido en mi despojo. Elvira Hernández. Tú que permites a tus pupilas desplegarse y surcar el empíreo con esas multicolores aves de rumbos distintos hacia tu pecho, hacia el pasado, el futuro, nuestro presente, mis entrañas. Enséñame a saltar hasta el precipicio desde el interior de mi alma y perseguir las semillas que van a germinar en mis labios para florecer en un poema igual a ti. Y ya para terminar, arrebato. Soy flama. Calienta tu piel. Se desliza. Se sumerge por cada poro hasta lo más recóndito de tu sentir. Conquista tus entrañas con avidez de apasionada lengua. Sacuda tus emociones y te hace perder la cordura para hallar el éxtasis. Muchas gracias.